Así que reunión de directorio inesperada. ¿Y tú? ¿También me vas a hacer golpe de estado como los demás? Mari, no hables así. Y además, para tu información, yo no quería que se convoque el directorio sin tu consentimiento. Ah, sí. Renato pide una reunión así de directorio cuando bien que tiene todos sus votos arreglados. ¿Y tú? ¿También estás metida o realmente vas a escuchar lo que piensan los demás? Oye, Mari, ¿qué te pasa? Entiendo que cés a la defensiva, pero conmigo... Y además, dejándonos de bromas, realmente tenemos que ver las mejores opciones para poder salvar Lolita. ¿Y a ti te parece que Paula es una muy buena opción para que sea accionista y socio? ¿Qué te pasa? ¿O qué? ¿Será porque estás loquita de amor por él? Mari, no mezcles lo personal con el trabajo porque yo no lo hago. Y espero que tú tampoco lo hagas, ahorita, después de lo que ha pasado con Renato. No menciones a Renato, que me basta solamente con verlo aquí en la casa. Ay, pero si ya lo ves, ¿qué tiene de malo que lo mencione? Hoy lo sigues mencionando, te va a tocar el ocho, ¿ah? Mira, Mari, ya, cálmate. Por favor, soy yo. Mírame, tu Sammy de siempre. Qué falta de confianza, Mari. Muy aparte de la relación que yo tenga con Pablo, siempre voy a buscar lo mejor para nuestra empresa y para nosotras. ¿Cuánto te he traicionado? Dime tú, a ver. Nunca, pues, Sammy. ¿Ya, pues? Sí, Sammy, yo lo sé. Lo que pasa es que la presencia del Pablo me pone así, noica, porque yo sé que va a entrar siempre con la pata en alto. Se quiere llevar todo lo que es nuestro. Date cuenta. No confío en él, Samantha. Bueno, tú sabes que yo no pienso igual, ¿no? ¿Qué es? No sé, pues, ojalá le dieras alguna oportunidad, ¿no? No sé. ¡No sé! Bienvenidos a la primera reunión del directorio de Lolita Menú. Estamos aquí presentes los socios y los trabajadores principales de la empresa. Ay, muy linda tu formalidad, sobrino, pero directo al grano, ¿ya? Estamos aquí para evitar que la empresa quiebre por segunda vez. Así que rapidito, porque el olor al vaca me desespera. Bueno, tampoco me vengas a dorar la píldora. Que lo que tú quieres es obligarme a que yo acepte al pato para que ponga capital y sea accionista de nuestra empresa. Maricucha, aquí nadie te quiere obligar a hacer nada. Primero vamos a tener una votación... ¡Democrática! Una votación democrática y luego vamos a decidir. Pido la palabra. A ver, no es tan difícil de decidir. Estamos prácticamente en la ruina y necesitamos plata. Tal cual. Y tenemos a alguien de confianza. A un amigo de la familia incapaz de traicionarnos que quiere poner plata. Ya está. Ayudarnos, dice. Me voy a parar. ¿Ya te paraste? Lo que quiere el pato es deshojar la empresa como si fuera una margarita. Llevarse todas las ganancias y hacernos trabajar el doble. Eso es lo que quiere. Si quebramos, ninguno de nosotros va a tener trabajo. Maricucha, tú sabes que yo tampoco confío en Pablo. Ya lo hablamos, pero... ¿Pero qué? Pero eso era antes. Antes era eso. Y como te gusta hablar ahora, ahora, cuando la plata falta, los principios saltan por la ventana. Principios, mamita. Hundirse, pero con principios. Por favor. Mucha dignidad la tuya. Y no te importa que nos hagan puré, ¿no? Bueno, veo que ya tienen una decisión tomada. ¿Por qué no los sometemos a votación, entonces? Perfecto. Oficialicemos. Yo voto porque Pato sea el nuevo socio de Lolita Menos. Yo voto por un sí. Necesitamos el dinero y también es la única opción que tenemos. Obviamente, yo voto a favor. Tú voto, Teté. ¿Por qué dudas tanto, Maricucha? Porque no creo en la benevolencia del Pato. Si realmente quieren sacar adelante a esta empresa, ¿pretenden poner las manos al fuego en las decisiones de alguien más? Yo voto en contra. Teté. Tú voto. Tú voto. Teté. Vota a favor. ¿Qué tanto la piensas? Yo quiero estar contigo, mi linda Maricucha. ¡Ay, Maricucha! L也可以. L Kubiak y Kalimkan Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!